No te debí besar Para tocar No te debí besar de Zetangana junto a Paloma Mami Vamos a necesitar 3 acordes Tenemos un La menor Vamos a utilizar un Sol Y tenemos un Re menor Para practicar el tema vamos a tocar un pedacito de la canción lenta Pero con la música de fondo Mi club a punto de cerrar A poco a gente va a placer Todo mirándote bailando Dentro como un matador preparado para lo peor Tu cariño como un matador Sonaba la canción de terminar No te debí besar de Zetangana junto a Paloma Mami No te debí besar de Zetangana junto a Paloma Mami No te debí besar de Zetangana junto a Paloma Mami No me debí besar de Zetangana 이거 No me debí besar de Zetangana junto a Paloma Mami Yo te compro nominamente Mami te pone caliente Yo te digo más despacio Deber más deprisa Y acaba más fuerte No debiste acercarte No, no debiste pasarme No, no debiste enamorarte